Nosotros, hombres y mujeres de uniforme, fieles servidores de nuestra patria dominicana, y para la cual trabajamos sin descanso, nos sentimos realmente orgullosos de cada uno de los miembros que conforman nuestra familia. La entrega y la dedicación incondicional, el trabajo en equipo y el compañerismo, nos caracteriza como soldados fieles a nuestra bandera. En esta temporada que promueve la paz y que invita a la renovación de los votos de amor y de unidad familiar, nosotros, los soldados del glorioso Ejército de la República Dominicana, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018 a toda la familia dominicana. Gracias por ver el video.